Música Seguimos en media falta de dar así, llevo el turno del deporte, te lo había adelantado hace un ratito nomás Y no estoy sola, estoy con ellos, con Yuli y con Nacho, ¿cómo andan chicos? ¿todo bien? Bien, todo bien ¿Cómo vienen? Eh, guay, más arriba, hoy es viernes, por favor Nacho te lo pido, entraste medio cabizbajo, ¿qué anda pasando? Cansancio ¿Cansancio? ¿Cómo vienen las jornadas? Acá en el cole Bien, bien ¿Están con parciales? ¿O ya terminaron todos los parciales? No, tenemos algunas pruebas y exposiciones orales ahora que... Bueno, a ponerle garra, que ya llegan las vacaciones, ya llegan, falta poquito, falta poquito Fútbol, ¿cómo estos últimos partidos, cómo lo vivieron? Bueno, ahora estamos del torneo, ya está, ya no se habla mal, lo único que nos centramos ahora es las copas Copa Argentina, tenemos Copa Libertadores, Sudamericana Acá tenemos a Racing Independiente A mí, la Sudamericana, me parece que tienen que ser los partidos más pegados y no, o sea, separados por un mes ¿Vos te referís al partido de ida y el partido de huelga? Claro, de la Sudamericana De los octavos de final, bueno, en la Libertadores pasa lo mismo, por ejemplo, River jugó ahora hace poquito y después jugó durante un mes Ahora tenemos el receso de esta pretemporada, que habíamos hablado de los refuerzos también Hay como un lío de la Conmebol que no sé qué pasa Ah, y siempre hay un tema últimamente con la Conmebol que no sé, viene de flojos de papeles, digamos Y a mí me van a agarrar un día porque yo pobre les doy con un caño, pero se lo merecen Porque es increíble cómo están tratando a los jugadores a nivel, bueno, en nuestro país es una vergüenza Pero yo a nivel latinoamericano, porque la Conmebol toca a todos estos países que juegan la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana también ¿Independiente? Eh, no sé, no, digo, ahora no estamos jugando, pero ahora jugamos el miércoles Bien No jugamos muy bien el equipo, pero, o sea, no sé, espero que ganemos Fogés también para la Copa Sudamericana Y hay que ganar sí o sí, aparte, ganar de local y de visitante, las dos O sea, por lo menos ganar de local porque no ganamos mucho de local, siempre de visitante Sí, este independiente le cuesta ganar de local, no sé si es la presión de la gente, si hay una mística o algo que está pasando O sea, es cada tanto que ganamos de local, pero, o sea, tendría que ser más seguido De la gente no creo, porque no tiene gente Ahí viene la pica entre los dos Este Holland, que ha cambiado y siempre lo destacamos acá, este independiente Que caracteriza, o sea, está caracterizado por ser este independiente que te gana los torneos internacionales Esas copas, libertadores que tiene Y acá no lo puede creer Nacho, no lo puede creer Y que el hincha está pidiendo eso Sí, o sea, queríamos, o tipo, tenemos siete libertadores que queríamos Tuvo ocho, pero bueno, no entramos, pero, si no, era como que Para mí, si entrábamos, íbamos a ganar Y era para ganar, candidato a ganarla Sí, igual, tipo, lo que no queremos es que, tipo, que Boca gane la libertadora Es porque está allá nomás de nosotros Entonces, como que no queremos Yo creo que, tipo, que no soy gane Banfield Cualquiera, menos Racing y Boca Menos Racing y Boca, ahí está, del lado de la hincha del rojo Y Racing, ¿cómo lo ves que se está preparando para...? Eh, bien, ahora tiene que preparar con nuevos refuerzos Sí Y, bueno, el de Val Río Y otros jugadores más de selecciones Patiño Sí Paraguaya Destacado Y algunas bajas también, como Abuel Acuña todavía no sabemos Casi nos ofreció más plata Para darle Pero él se quería ir a un equipo portugués Y también tenemos la baja de Bowe De Bowe, sí, sí Hay que ver, yo creo que igual están bien Los dos están bien parados para lo que viene Me parece que hay que ver, igual como sea El fútbol es muy cambiante Se te lesiona uno un día Lo estamos viendo Bueno, Licho se había lesionado Sí, ahora Lautaro Martínez Así que... Eso es lo que tiene Por eso está bueno siempre tener refuerzos Que algunos dicen Y tener dos equipos Para pelear uno La Copa Argentina Que viene también picante Que se pone linda Que es... Al principio todos decían Y las desmerecían a la Copa Argentina Le decían Copa de Leche Pero me parece que es muy importante No solo para los cinco grandes O los grandes O los más conocidos Sino porque les da la oportunidad También a esos equipos de pueblo De ciudades enteras Que, por ejemplo Se me viene a la cabeza ahora River Atlas Chipolet y San Lorenzo Que son los partidos Que juegan la ciudad entera Sí, sí Es muy emocionante verlos así Les agradezco que hayan estado acá Que charlemos un poco Pero para ir cerrando Que hablamos el programa pasado Lo que quería decir Es que Boca quería Rigoni Lo quería River Rigoni no fue No, es lo que quería ir A ningún equipo argentino Más que sea tipo en Europa Pero después como que se quiere quedar O sea, eso es lo bueno Porque hay... O sea, jugadores Los quieren solamente por plata nada más Pero como que Rigoni siente la pasión Se queda Se queda Se queda, no, no Si no es Europa Que por ahí elige Europa Por una cuestión de crecer él Futbolísticamente Claro Pero vos decís que acá no quiere No, no, no Lo dijo en una entrevista Tipo, o sea, lo que hizo Boca Lo que hizo River O sea, no fue ni Sí, se estuvo hablando Boca lo que hizo mucho Sí Pero bueno, ya está Queda Queda acá Es el alivio de todos los hinchas Y están contentos Sí Hacer el aguante entonces A Racing Independiente Y para ir cerrando Que lo hablamos el programa pasado ¿Cómo lo vieron el casamiento de Messi? Todo lo que... Lo que se abeló Eh... ¿Les gustó? Sí, sí También impresionante Las estrellas que fueron Todo Sí Estuvo bastante Bastante bueno Sí, no, no vi mucho Pero sí O sea, sé que el Kun estaba re lindo Estaba re fachero Y nada más El Kun y la princesita Estuvo Fabregas Estuvo Neymar ¿Quién más? Piqué de Pujol Daniel Alves Piqué Estuvieron todos Nadie se perdió el casamiento Nosotros nos perdimos Pero lo vimos por las fotos Gracias chicos por venir Esperemos que, bueno Ya se vienen las vacaciones Creo que la semana que viene Ustedes están con... No nos vamos a ver Así que les agradezco Que hayan formado parte De esta parte De lo que fue el año De Media Falta en Deportes Gracias a vos Seguimos con más Media Falta Quedate ahí Ya volvemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!